Si en algún momento necesitas que un banco o una entidad financiera te preste una suma de dinero para hacer una compra, pagar una deuda o realizar una inversión, una buena forma de obtenerlo es a través de una hipoteca. ¿Pero qué es una hipoteca? Bueno, aquí en la letra chiquita te lo explicamos de manera sencilla. Una hipoteca es un acuerdo entre usted y el prestamista, en el que este último puede tomar su propiedad en caso no cumplas con los pagos establecidos. Lo primero que debes tener para tramitar una hipoteca es una propiedad que valga igual o más que el monto que vas a solicitar de préstamo. Es decir, tu propiedad se convierte en un aval. Antes de solicitar una hipoteca, te aconsejamos que evalúes bien en qué situación económica te encuentras y si vas a poder hacer frente a los importes mensuales a tiempo. Enfócate en cuánto puedes pagar, no en la cantidad de dinero que te pueden prestar. También te recomendamos que sólo el propietario del inmueble puede tramitar una hipoteca, por lo que debes asegurarte que éste se encuentre registrado en la SUNAR. Ahora, ¿te preguntarás en qué situación se puede confiscar mi bien? La respuesta es simple. Siempre y cuando dejes de atender tus obligaciones crediticias. Como te dijimos al comienzo de la nota, la hipoteca garantiza la deuda. Si no cumples en la fecha con los pagos, primero vendrán los intereses y las penalidades de parte de la entidad financiera, además de inscribir tu nombre en Infocorp. En caso la falta de pago continúe, el banco iniciará un proceso legal y entablará una demanda para hacer efectiva la garantía. Una vez tenga el fallo a su favor, tu propiedad será subastada. En el caso que tengas algún problema con tus ingresos, debes acercarte inmediatamente al banco para pedir que se refinancie la deuda. Esa es la mejor opción por lo menos hasta que tu situación económica mejore. Una vez que se haya pagado la deuda completa, debemos proceder a dejarla sin efecto. Para ello realizaremos lo que se conoce como levantamiento de hipoteca. ¿Cómo hacemos esto? Muy simple. Primero debemos hacer que nuestro acreedor firme un documento en el que reconoce la cancelación de lo adeudado. Esto debe ser redactado por un notario quien la incorporará a una escritura pública. Esta minuta debe ser avalada y firmada por ambas partes, y el notario debe presentarla a su NARP para que sea registrado. Sin embargo, como las hipotecas son, en casi todos los casos, gestionadas por entidades financieras, te aconsejamos que vayas a alguno de sus locales para iniciar los trámites. Esto debido a que pueden solicitarte otros documentos. Bueno, esperamos que tengas en claro qué es una hipoteca, además de los pros y los contras de solicitar una. Sin embargo, siempre recuerda que lo más importante en las finanzas es actuar con responsabilidad.